Buenas amiguitos y bienvenidos a el nuevo programa, la nueva emisión de El Simposio. Gracias, gracias por los aplausos. Aquí tenemos hoy a Saúl, otra vez con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están amiguitos? Aquí reportándonos desde El Simposio, su canal favorito. Desde el departamento japonés que está en México, que la casa está bien chiquita, güey. Estaba viendo videos de departamentos así, tipo, pequeños, en diferentes partes del mundo. Ah, yo dije, ¿en Japón? En México, no, también son así. ¿En México? Sí, sí. En México, en España, o sea, cosas así. Y estaba viendo que son así de pequeños, güey, e incluso son más pequeños. Y decía, yo así riéndome, ah, mi departamento es más pequeño que... Sí, nada más, o sea, sí está bastante pequeño. Nada más que como que la cocina quita mucho espacio. Mira, pero es como cocina comedor, güey. Si quitáramos esta pared de aquí atrás... Oh, se da toda madre. Sí, daría como menos espacio, pero no, no sé. Bueno, ustedes imagínense un cuarto de uno o dos metros así, de ancho y uno y medio de largo. Sí, es ese comedor y la cocina del mismo tiempo. Y es donde estamos grabando, por eso se escucha el refrigerador aquí. Este, no, no, no es ahí, es el refrigerador. No, no es el ventilador, es el refrigerador. Ah, ok, ok, ok. Este, entonces, bienvenidos. ¿Qué nos cuentas cómo se está? Pues aquí andamos siguiendo como en... Como en el simposio anterior de... Aquí sobreviviendo, ¿y tú? Igual de jolida. Sí, ya sabes. Comiéndote mi comida. Sí. Comiéndote lo que tengo para la semana. Nada más se quita un día, ¿no? No puedo sobrevivir. Ajá. Este, de hecho, ahora que ya estoy aquí solo, me basé en almorzar puro pan tostado, güey, pan tostado con aceite de alino y... Chinga. Está muy llorga, güey. Pues si me hubieras dicho, ahí tenía pescado, güey, tenía pollo, pero vamos a hacer algo. Ahí hay marruchas, güey. Podrías tragar a otra madre, no eso. Es que yo cojo lo que haga rápido y pues... Sí, te gusta todo rápido. O sea, coge mi ahora y ya. De pan, 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 ya. Un rápido. No hay momentos en los que... Hay momentos en los que vas más lejos. O rápido, depende. Este, y... ¿Qué más has hecho? Andas viendo lo de la vuelta a la escuela, la vuelta al basurero. Oh, sí. Y amado a ese coche. No, eh, no hay días dónde. Yo tengo esa... Esa es la reina. ¿Por qué siempre que alguien insulta a la... A la escuela de alguien más, sale el bato de... Eh, no digas eso de mi escuela. No, yo te decía, no digas en dónde estudia. No, hombre, no me importa. No, no, no me importa. Ay, si hay miles de estudiantes, ven de modo que te vayan a identificar. Pero yo soy único. Único y detergente. Te oyes. No, yo siempre he pensado eso, pero yo es como... Dos, dos datos peleándose, dos mosques peleándose por ver quién llegó primero al montón de mierda, güey. A mí cuando me dicen... Ah, es que tu escuela está bien gacha, Simón. Está bien culera. ¿Tú qué crees? Por mí no estoy aquí, no mames. Sí, eso sí. Los primeros dos semestres no pusieron aire acondicionado. Y lo estoy diciendo así en vivo. Este... Ah, ya. Yo sí, ¿por qué? Sí, tú sí. Sí, pero allá no y... Y dices, no mames, qué bebé. Igual la UACJ, mucha gente que conozco que sale de mi escuela, que ahora sí tiene la habilidad para poder ir y meterse ahí a la UACJ. No, ahí se va a YouTube. La UACJ vale madre. En esa carrera en particular vale madre. Este... Y en muchas otras, en la gran mayoría. Aunque no lo quieran aceptar. Creo que nada más salen buenos ingenieros y buenos programadores o... ¿Bioquímicos? ¿Qué son los ingenieros? Ah, sí. En bioquímicos, sí. ¿Y en ingeniería salen bastante bien? Ah, las... Pues... Bueno, es que somos los... Son los chifles. Son los chifles, sí. Los ingenieros son los chifles. Eso me han dicho. Me han dicho que... Que los departamentos de filosofía y ley están muy jodidos. Sí. Y también veterinaria y... Otras cosas que en realidad pues nada más las tienen para que sean inclusivos. Pero es que sí, pero... Van y curan a la jirafa del parque. Que esa jirafa es el de pedos natural de los patos. Se comen los pinches. Sí. Ay, me asustan. Pinche jirafa canino. Las pies se las hace de sopa y... De la chimbia. No. Pero es que luego dicen... Ah, es que esa jirafa que está sola... No, si no saben, esos pinches patos son... Son gandañas los cabrones. O sea, los patos llegan, güey. Te ven, te hunden los cabrones. O sea, si tienen oportunidad de comerte, te comen estos güeyes. Y la jirafa los controló. ¿Has visto patos donde estaba jirafa? No, güey. Es por alguien. De hecho, antes había antílopes y... Creo que un león. La jirafa se los chingó. Un león. Sí, la jirafa se los cogió. Acabaron ahí, güey. Bueno, pero vamos a comenzar con el bonito programa que tenemos el día de hoy. Para empezar, tenemos el trailer de la semana. El trailer de... Ándale, ¿qué esperaba quisieras hacer? A ti sí te sale. Ah, por lo que vi, me está mejor que la ver en inglés. Se las recomiendo mejor. Si puede, en inglés. Miren, ok. Uno tiene, gracias a ti y al puto de Ángel, la pendeja costumbre de ir a ver todo en español. No, yo por mí yo veo las cosas en inglés o español. O sea, no me... Es que aquí en la ciudad creo que nada más hay uno o dos cines donde tienen las cosas subtituladas. Y todos los demás es así, doblado y... Bueno, mano. No, pues, bueno, Ángel, como quiera que la vea en español. Pero yo la veo en inglés o en español, lo que caiga. No, yo prefiero siempre verla en inglés. Y cuando veo algo en español, llego a la casa y por medios, y le caen. Lo veo en inglés. Este... Pero bueno, vamos a hablar de Venom. ¿Cómo se quise el trailer? Este... Pues me dejó con una mejor expectativa y como que ya subió un poco más para ver la horacita de Venom. Desde el principio dije que la iba a ver, pero ya estaba expresado de que nada, no me va a gustar. Va a dar rast... Se ve muy chafal como van a poner a Venom. O que no iba a salir casi. Que casi no iba a salir Venom. Y yo iba a entender cómo que iba a salir y luego iba a hacer sus maldades, unas maldades así poquillas y luego ya. Hacer algo super heroico o algo así. Me lo imaginé así como super heroico. ¡Muajaja! ¿Ya ves? Y luego ya salió el segundo trailer y fue lo mismo de que me parecía que iba a salir un poquillo nomás así. Levesón. Ajá, Levesón. Diciendo que... ¡Uy! ¡Al pelo! Y... Ya. Aunque eso fue lo que más me gustó de ese trailer. Eso fue lo que... O sea, pero ¿a ti te entona el personaje? ¿Cómo lo hicieron? Pues a mí sí me gustó. Está mejor que el de Spider-Man 3. Está mejor. Lo hicieron como es originalmente. O sea, sí, pero... Más fornido. ¿Eso es el drama? Más musculoso. Más matito. Más riatudo, así. Más maricote. Así en la mesa lo ponen acá. Subiendo acá. Más como... Como... Si la roca estuviera adentro. Ándale, pase. No, pero... Oye, ¿de dónde hubiera estado chido? No, bueno, no. No me caí yo. No, la roca hay en todas partes nomás. Ya, sí. Este... Yo siento que está chida, pero no sé por qué no me gusta. No me encanta. ¿Cómo se ve? Yo siento que se ve muy plásticos, o sea, muy chapopote. Sí, como dijimos anteriormente que parecía a Brea o que le hubiera querido ver la derretida negra. Ah, pues que eso no lo llegaron en el programa. Eso fue afuera. Ah, sí. Fue afuera. Decíamos que era el monstruo de chapopote. Era así como que estás techando y pones tu quito de Brea o chapopote o como le llaman. Y pero me avisaron. ¡Órale! Ahí va, cabrón. ¡Órale! ¡A la verga! Sí, pero de la que ahora sí se parece mucho al Spider-Man, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Ahí no hay queja. Tiene como su toque, pero no como que... Si lo hubieran echado en color más mate, me hubiera gustado más. Ay, a mí sí me gusta. Aparte, no digo y no chequé. ¿Tiene la araña? ¿Tiene la araña? La araña. No me fijé, es cierto. Creo que no la tiene. No la tiene, de hecho. Es que se me hace que... Es que se me hace que no van a hacerlo como tal, tal cual de que... De que... Del uniforme, porque se supone que... Que... Venom... Absorbió los... Parte de los poderes de... De Spider-Man, ¿no? Y luego... Y se adaptó a su uniforme. Sí. Y de ahí fue luego, ¿verdad? Y yo creo que no va... Que se me hace que no está... Déjame ver. Pero es que eso es icónico, güey, ¿verdad? Es icónico que tenga esa araña. Sí, estaría chido. Déjame ver. Déjame ver, güey. Déjame ver, güey. O sea, si no, toma, mándale, mijito, ya regrésese. No, no, es que son unas mensajes que empiezas a... Este... Por ejemplo, estaba oyendo también que... En la trilogía original, cuando... Spider-Man es contagiado por ese idiote... Iba a tener un traje negro, negro, completamente negro. Y iba a tener la araña de Venom. Sí. La araña deformada. Pero no la pusieron porque Sam Raimi no supo justificar cómo es que cambió la pincha araña. O sea, la araña se movió, pero ¿cómo? O sea, según él no lo justificó. Pero no mames, hubiera estado chingo. Sí. Y si no ponen esa araña, va a perder un toque de cabrón el personaje. ¿A ti te gusta ese personaje? ¿Como el anti... El anti-Spider-Man, así? No, a mí me gusta el superior Spider-Man como el anti-Spider. Sí. Ahí te voy a preguntar porque ya has comentado de que te gustan las partes opuestas del superhéroe o del personaje protagonista. Sí, pero cuando es el superhéroe. O sea, cuando es el mismo. Por ejemplo, Spider-Man, que era el superior Spider-Man, que sí era Octopus, pero... Ah, sí, en su mente, ¿verdad? Sí, pero era el cuerpo de Peter Parker. O Goku Black, que es Goku, pero que es Amazoo, pero con el cuerpo de Goku. O no sé quién más. ¿Quién más, güey? ¿Otra parte malvada? No, no malvada, sino cambiada, güey. ¿Quién más? Espérame, espérame, espérame. Ah, eh, Superman Prime, de Superman. Pero, eh, de otro universo, pero a veces Superman. Malo, loco, y como 20 mil veces más fuerte que los otros supermen. ¿Sí? Sí, está muy loco ese güey. Se chingó a todos los linternas verdes, se chingó a los supermanes, se chingó a varias tierras de varios universos. Ese güey iba destruyendo así, ah, no, no, no. El güey es invulnerable a la kriptonita, a la magia, o sea, no, no le pueden hacer nada. ¿A la magia? ¿Sí? ¿No sabía eso? Que Superman es vulnerable a la magia. Bueno, pues ya viste si tiene la araña. Pues no, 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 no sale la araña, fíjate, estoy viendo y no tiene la araña en el pecho. Creo que no sale, cree. Bueno, pues lo que se ve aquí no parece que la, que la tenga. ¿No? No, no la tiene, no mames. No, la tiene, ya no me gustó. No, lo ve así, viendo, no está, estoy súper encantado de verla. Ya menos está tú, ¿verdad? Sí, pues a ver cómo está la peli, se ve bien. Sí. Ah, que por cierto, tengo una queja pinche sin éxito. Este, y ahora voy y pongo mi tarjeta para que la pasen, y ya no agarro la pinche tarjeta. ¿Por qué? O sea, ahí güey, no, no, no. Ah, no quiero. ¿Pero no checa vos? ¿No checa? ¿No? No, no checa. Ah, yo pensé que... Sí, y yo así, no mames, no veo a la chava que me guste de ahí, y no me dan mis puntos a creerlo, por la película. Ah, sí, sí. Ah, sí, bueno. Pues sí, también. Siguiendo con películas, vamos con la noticia de Disney, presuntamente cancelando las películas de X-Men, que es X-Men... ¿Fénix? Dark Phoenix, y X-Men New Newtons. Que las proyectaran, hicieron pruebas de audiencia con gente en cinas de no sé dónde, vergas, y que también culero. Ay, es que no todas las de X-Men están chidas. Pues no, güey, pero era como algo icónico que era algo diferente a lo que se llamaba. O sea, ves una película de X-Men, y la sientes diferente a lo que era Marvel. Yo, la verdad, nada más esperaba a Dark Phoenix, para ver cómo terminaba la historia de los X-Men jóvenes. La de New Newtons, no, aunque la chavita, la abuelita que salía en el póster, la abuelita que salía en el póster, pues sí, 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 se veía muy, 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 muy acá. ¿Sí? Muy chida, güey, sí, sí. No, bueno, no me fijé, es que no me llamaba la atención esa de New Newtons. No, es como que realmente me... Sí, no, es la de Wolverine, yo no la... Eh, yo porque supe que iba a salir Wolverine, pero un cachito en la de Apocalipsis, ¿no? Si no, no la hubiese visto. ¿O salió, qué, como cinco segundos? Sí, salió cinco minutos nomás. X-Men, New Mutants. New Mutants. New es nuevo. Sí. New Mutants es mutante. Pues sí, pues... No, es que ese Disney estaba pensando en todo. Ajá. Disney ya está como de... Ajá. Eh, no, no, mejor cancelala, porque nos va a echar a perder el universo y necesitamos a estos personajes. Se dice también que ya se pusieron a platicar con Hugh... Hugh Jackman. Jackman Rivas y Hugh Leiter. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Esto se fea el muchacho. El Jackman, para que... ¡Ah, mira, vente! Vuelve a ser. Y vas a salir en este universo con los avergues. Haz de copas. Y no solamente Disney, Ryan Reynolds le ha dicho... Sí, que también. Vuelve rápido. Y luego le dice Hugh Jackman, ¡Oh, lo siento! Sé que me amas y todo, pero... No puedo. Estoy en mis cosas y lo rey en rey le dice... Bueno, bueno, si él prefiere seguir bailando y cantando en unas escenas... En unas escenitas, pues bueno, es cosa de él. Pero yo lo seguiré intentando. Tú vas a ser Wolverine. Porque lo eres, ¿así? Tú eres Wolverine. Ajá. Así le digo. Este... Pues yo creo que ellos van a ser los únicos, o sea, los que van a rescatar. De... De X-Men, sí. Sí, exacto. Aunque también Quicksilver me cae bien ese de... Pero es que ahora ya... Ya... Ah, pero ya está el otro Quicksilver, lo siento. Sí, ya está muerto. Sí. Pueden ser... Ah, lo van a... Lo van a... Ah, perdón. Le voy a expulgar algo. A ver, a ver, a ver. Lo van a revivir con una de las gemas. Ah, la verga. No sabía, güey. No. Va a salir. Confirmaron que él estaba trabajando en Avengers 2. Para hacer Avengers 2. En Avengers... Avengers... Parte 2. Infinity War. Infinity War, parte 2. No mames. ¿Qué? No sabía. ¿No? Es que aquí no tengo internet, pero ahí estoy comunicado. Yo tampoco, pero... Existen los señores Datus. Este... No sabía, güey. ¿No? No. Verga, güey. Ah. Eh... Yo lo que... Yo lo que iba a decir era que... Ryan Reynolds ya condenó a Disney... A contratar por lo menos a una parte de los X-Men jóvenes. Porque... Ah, sí, cierto. Disney quiere a los X-Men. No, Disney quiere a Ryan Reynolds. Quiere a Deadpool. Quiere a él. Nada más a él. Y a lo mejor a Wolverine. Quieren esos dos barras. Los vi a todos ahí. Pero... Todo... Todo hubiera estado muy bien. Si no hubieran hecho ese cameo. Quisieran los X-Men jóvenes en Deadpool 2. Está ahí en la mansión de X-Men. Abrir la puerta y... ¿Y por qué el estudio no tiene dinero para sacar los otros X-Men? Porque solamente estoy yo. Tierra la puerta. Sí, o sea... La única solución que yo le veo... Es que... Disney odia eso en... A un Deadpool 3. Y que saque nuevos X-Men. Y que Deadpool diga algo de... Oye, pero... ¿Qué tú no hagas otro personaje? Anda, puede... Puede ser, ¿por qué no? Que haga ese... ¿Qué? ¿Me pasé en el universo Disney? Sí, pero es lo mismo que yo. ¿Puede hacerse eso? Pueden hacer eso. Y quedaría bien. Pero yo sí quisiera que salvaran... Por lo menos a la nueva Jean Grey. Porque está bien guapita. Ella es Arya Stark. ¿Quién? Ella sale en... Guerra... Juego de Tronos. Ah, yo no lo he visto. ¿No lo has visto? Yo no lo he visto más. No. Ya sabe... Bien. Ah, Juego de Tronos. No sé por qué pensé en otra madre. Ah, sí, sí. Los juegos eran... Sí, Juegos del Hambre. ¿Tampoco lo has visto? Juegos del Hambre, no. ¿No? No. Yo no vi la primera temporada y se me hizo chido, pero... Luego como que la perdí y avanzó todo muy rápido. Y yo sé como... Nada más pendiente a ver qué le pasaba a la madre de los dragones. Y cuando se la coge. Ah, sí. Uf. Uf. Madre sea. Uf. Uf. Ah, es que... Eso fue... Eso sí estaba enamorado. Quisiera que salvaran al Dr. Javier, al nuevo, y al Magneto. ¿Al joven? A los dos. ¿Al viejo y al joven? Sí. Ay, va a estar acá un poco de cariño. Eh... Ah, y al Dr. Javier joven, dices, ¿verdad? Sí. ¿Nomás ese? Y al viejo también. Ah, y al viejo. Ah, bastante difícil que haga. Yo no lo quiso hacer. Sí, yo no quiso, pero Disney, dinero. Puede ser. Bueno, con dinero baila el perro. Deberían dejarlo así, güey. O sea... ¿Que se murió? Sí. Es que esa película fue la mejor película que he visto de Logan. La más triste. Yo salí llorando, güey. Todos salieron llorando con las maricas, pero las maricas... Al final, no, güey. Y yo los dejo... ¡Oh, no, no! ¡Papi! Y salimos lagrimando, güey, llorando. Y recuerdo que les dije a ustedes, este día, güey, porque se siente vacío, ¿no? Sí. Fue como cuando se murió por mi abril, güey. ¿No es en serio? Caminabas por el centro. Y estaba como llovidón. Y aunque estaba llovidón, no había gente. Y la gente que estaba, güey, todo se sentía como que faltaba algo, güey. Algo faltaba, algo vacío. Algo no había ahí que se sentía más vacío todavía. Como que faltaba algo. Es lo mismo. Todo. Sí, el vacío. La solución que yo te propongo, güey. Es que, por, no sé, algún portal o algo, rescaten a, o revivan a, a Logan, a Logan. No a Wolverine, a Logan. A de, de Old Man Logan. Y lo traigan al universo de los Avengers. Y yo sé que hace como... Vestrear poca mano. Sí, yo sé que hace como... Ah, ¿por qué me salvaron? No sé qué. Ya viejo, ya cansado. Este... Y si quieren... Pues así, incluso el actor está así. Sí, viejo. De hecho, no creo que hicieron tanto batalla por ver a, o al señor Hugh Jackman viejo, porque ya... Ya estaba muy... Ya estaba... Ya estaba muy puteado. Puteado, no manches. No, güey, pero todavía estaba joven. Pues suenan las canas pintadas. ¿Invitadas? Acabo de llegar el ángel. ¿Invitado especial? ¿Invitado especial? ¡Ah, invitado especial! ¡Ey! ¡Ey! Trajo un jugo. ¡Ey! 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 Pensábamos que ya no ibas a venir. Sí. Ah, mira, trajiste a unos perritos. O sea, invitado especial. ¡Sáquelos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se me cuesta? Por la puerta, pendejo. ¿En qué estábamos? Luego de esta... Claramente... ¡Ay, aquí está! Actuada interrupción, pero pronosticada desde hace mucho. ¡Hola, whisky! Ah, por cierto, los perritos se llaman whisky. ¿Whisky tequila? Sí, aquí está. Sí, son perritos. Son el combo epílico. Anda, ¿y yo qué llamaba a mi perro Bailey's? ¿Cómo? Bailey's. ¿Bailies? Bailey's. Ah, eso es para fotos, güey. ¿Eh? Pues yo le digo así al perro Bailey's. ¿Qué? ¿Tu perro es jato o qué? Sí. ¿Es gay? Ah, te quedas, no sé. Miren, mi perro es de ese 70% de la vida animal. Que se volvió a mostrar. No, es que era niño lo que me daban de tomar. Esa cosa. ¿Qué sabe de chocolate? ¿Te daban de chocolate? No mames. ¿Te daban de tomar Bailey's de niño? Sí. ¿Qué mierda, güey? Sí. ¿Por qué? No sé. Pero estaba rico. Yo no me... Tenía... Mira, mira, que le daban de tomar Bailey's de niño. ¿Qué fue? Pues era niño, era inocente. No sabía lo que hacía. No sabía. Ahí sí, no sabía lo que hacía. Conscientemente y no hebreo. Ahí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ah, estábamos hablando de... ¿De qué? De Disney cancelando las películas de X-Men. Y de cómo podrían incorporar a los viejos X-Men a los universos X-Men. Interesante. Sí, a ver, ¿qué ideas tienes tú? No sé. No me digas ideas, no. Tú, bueno, yo soy esos que tienen la... ¿Qué se habla de la idea? De bien práctico. De que a vos los metan ahí, güey. ¿Cómo que? Como que ya después de que pase todo esto de Infinity War, güey. Lo de... Las películas que ya están supuestamente hechas para los años que vienen. Como que Coco el día diciendo, esta es la cuarta, ¿no? Esta es la cuarta fase de Marvel. La cuarta transformación. La cuarta transformación. Ya... Belludos y... Morena. Morena, güey. Amlo a ser Thanos, güey. Capitán Morena, güey. Capitán México. Capitán México, güey. Sí, güey. Sí, creo que para la quinta fase de Marvel. Creo que estaría chingando todos los más. Que ya los de... Pero ¿aunque crees que van a dejar a los mismos o van a cambiar? No, creo que sí van a quitar todo lo que ya tenían y van a poner lo suyo. Sí, yo le decía a Saúl que mi idea es que rescaten a Hugh Jackman. Lo volveré. Y ellos quieren a... Reynos. Yo quisiera que rescataran a los doctores Xavier. Al joven y al viejo. Y a los dos Magnetos. Y si se puede a Jim Gray que está bien guapiniche. La... Había Stark. Si, man. Sí, a Jennifer Lauren. No, ya la vimos todos en cuadros. Sí, ya eso. Tuvo su tiempo. Sí, tuvo su rato Horny, güey. Horny, ya. Y ahorita ya. Ya, ya pasó. Es la Camerondía de nuestra época. ¿Qué pasó con Camerondía? También. Tuvo su tiempo también. Mira, me acuerdo que allá en el centro, güey, hay una farmacia. Y enseguidita, enseguidita en el mismo local hay un bar para arriba. Sí. Y arriba, arriba de la farmacia ponían como cuadros vitrales. Sí. Y me acuerdo mucho tiempo hubo una de Camerondía de asociión, bueno, taquita, no sé, no, no, playera. No, eso no le tocó. Y yo lo quería, güey, así, ¿cómo se los pido? ¿Cómo se los pido? Si me metan pervertido. ¿Verdad? Sácame los días que tiene, Jennifer. Por favor. Es para, pues, pines. Es para una tarea. Es para una tarea. Eso estaba muy chido. Vaya, vaya. Este, les decía, ¿sabes qué? Mi idea para salvar a Hugh Jackman es que habrán un portal o algo, alguna madre, y que traigan, pero a Logan. No va a volver a Logan de la última película. ¡Wow! Ya soy viejo y amadreado, por eso es este, güey. Ah, más viejo todavía. ¡Qué pedo! Que lo traigan. Ahí sí estaría muy vieja, güey. No, estaría bien, güey. Ya, ya amadreado. Y que se dedique, no sé, a hacer, no sé, si llegan a matar a Nick Fury, que se convierte en algo como el nuevo Nick Fury. Ah, algo así está ahora. Sí, algo así está en los cómics. El Wolverine de un alnóloga, el viejo, terminó en el universo principal y se puso a entrenar a la nueva Wolverine. Ahorita ya regresó el viejo Wolverine al joven. Sí, pero creo que todavía está el otro ahí. O sea, ya hay dos Wolverines y una Wolverine mujer. Ah, ok. Pero el rollo es que ya mataron a ese lobo, güey. Pues que la regla. ¿Un hechicero lo hizo, güey? ¿Hechicero? Sí. Que no. No sé, se me hace muy viejado tu idea para rescatar a Hitler. Ya, güey. Yo tenía mejores ideas cuando castearon lo de Spider-Man. Ah, tráiganse, Toby Maguay. Toby Maguay. Y me decía, me decía Marco. Ah, te di un pendejo, tú lo quieres, nomás fue a huevo. Y digo, mira, güey, esta es una gran idea. En el libreto de Iron Man iban a añadir que los brazos del Doctor Octopus estaban creados con tecnología de Tommy Stark. Entonces se iban a hacer. Era cuando no había tantos pedos de derechos del Doctor. Y así se prestaban caminos. Ponían referencias a otra madre y a otra productora. Este. Y hubiera sido chingón que, ah, vas a traer a Spider-Man. Traete a Toby Maguayar. Más grande. Un Spider-Man más maduro, más grande, más viejo. Un Spider-Man que ya pedía todo eso. Y te lo traes, güey, y le incluyes. La gente ya sabe quién es. La gente ya había sus películas. Ya lo esperaban. Ya lo esperaban. Ya no tienes que contar su vida al inicio. Y no tienes que decir. Ah, te necesito, quiero morir, señores. No quiero que me aborten. No quiero que me aborten. Y era una gran idea, güey. De hecho, ya, güey, creo que están haciendo algo así. Recientemente. Pero creo que es animado. ¿En la Kerekepa? Simón. No, pero creo que va a salir en... ¿Cuál es el Ultimate? No, no me acuerdo cuál. No, no. Creo que va a ser película. Ah, entonces sale Toby Morales, ¿no? El Morales. ¿Eric Morales o cómo? No. ¿Tomás? No, no. Mike Morales. Mike. 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 Mike Morales. Mike. Mike lo dice. O sea, fíjate, Mike. Tuve que decirlo como con acento alemán. Para que te digan. Tuve que decirlo. ¿Cómo dije? Miles. 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 Y yo estaba, ah, Mike. No, mames. Ah, perdón, no, perdón, no. Morales, sí. Morales. No, me acordé de Urich, güey. Y de Dark. En Churich. ¿Qué es lo que? Miles. Se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Verdad? Dentro de la Spider-Verse. Que sale Miles, sale Peter Parker. Sí. Que da la sensación como que son dos Peters Parker. Uno que ya murió. Y otro que viene de otro universo a ser, a enseñarle cómo ser Spider-Man. Y, bueno, Stacy. Sí, mamá. Sí. Sí, porque he visto algunos, o sea, algunas imágenes sobre eso. Y ya están incluyendo todo, pero no. Sí, sí. En animación. Y ya pasan los cómics. Sí, eso sí. Juntaron a muchos Spider-Mans. Y hay una referencia bien chingona, que están dos Spider-Mans platicando. Y luego dicen, ah, acabo de ver a un Spider-Man que se parece al actor que salía en tal película. Este, a Andrew Garfield, güey, ¿sabes de esa película? Que era idéntico a ese güey. Ah, yo acabo de ver a otro Spider-Man, idéntico a este güey de otra película. Y es Tobey Maguire. ¿Verdad? ¿Esos güey? No, güey. Esos güey andaban ahí, pero no los pusieron en cámara porque iban a gastar un chingo en su imagen. Y, pues, no, no costeaba. Sí, mamá. Pero están incluidos en el universo de Spider-Man. Y al, ¿cómo se llama? Tobey Maguire, pues, no lo metieron porque todavía no salía la película. Ah, sí. Ajá. O sea, que lo podían hacer, lo podían hacer. Incluso podrían hacerlo ahora, si quisieran. Y yo gritaría como niña. ¡Ah, mamá! Como niña, no sé, viendo a Little Pony. Esas ganas de ver a un viejo personaje en otro rato. Sí. Y hablando de eso. Vamos a pasarnos a mi reseña de la semana. Misión imposible. Ah, ya lo dije. La repercusión. ¿Cuándo lo watchaste? Ayer lo que vas a ver. ¿Ayer lo ponía? Está chido, está chido. Está bien verga, güey. Está verga la secuencia de acción. Pues, está como rara. Está como de... Ah, es que un terrorista se robó estas madres nucleares que va a explotar. Es que siempre las tramas de Misión Imposible están muy como... Es que dan como cinco giros, güey. Y luego se regresa y luego da otros cinco, güey. No, es que... Chido, dobles, dobles espías. Sí, dobles, no. Cuatro, truples espías. Cuatro, truples espías, güey. Así que, no, este bato es este. Ah, no, pero encolpó para que crean que era él. Pero es otro. Pero es otro. Y este bato está oculto en la CIA. Dice que es un agente, pero en realidad es otro. No, mames. Yo dejé de lado todo eso. Y dije, no, voy a ver la película. Pura acción. Pincho, traigo de la vez que se come. Sí, vale. No, y luego es aquel. Y luego es Superman. ¿Qué? Luego fue Superman. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pienso que era Clark, ¿no? Era Superman contra Tom Cruise. Tom Cruise. No, yo no era Superman, yo era Clark Kent. No, era Superman. Estaba bien vestido. Estaba bien vestido. No, era Superman, güey. Yo claramente en la Liga de la Justicia vi que ese bato tenía bigote. Era Superman. Se va a hacer. De hecho, la historia es el bigote de Henry, ¿no? O sea, se justifica todo el universo del Inción Imposible. De hecho, se une con el universo de Sey. ¿De Sey? No, Inción Imposible. Hacer una pincha, güey. Ah, güey. De hecho, me quedé pensando, güey. Si Tom Cruise fuera Batman, estaría chingado. Tom Cruise Batman. El pinche viejo intenso, güey. Siendo sus secuencias de acción. O sea, esas películas son puras secuencias de acción. Sí. El vato en helicóptero. El vato yendo a Europa salvando a no sé qué verga. El vato en París, saltando en paracaídas. Ah, conociendo a una chavita así. En un ricota, güey. No, no ricota así exuberante, sino... Es que si la vieron, güey. De esas chavas como... ¿Modelo? Como nalga 2, güey. ¿Cómo qué? La mujer maravilla. Nalga 2. Una nalga 2. Una nalga 2. Una nalga 2, pero una nalga 2. De esas chavas que ves, güey, y te sonríes. Claro. Porque están así como... Ah, sí, ya entiendo. Que no hace nada en la película. Está ahí como... No sé. Atractivo. Sí, atractivo. Ah, sí, sí. Sí, el chavo es así muy, muy guapo. Qué rato. Pues la película, pues, lo llené bien. Se trata de que se roban unas cabezas nucleares, dispositivos nucleares, arman unas bombas. Van, tienen que recuperar las bombas. Para eso tienen que secuestrar a alguien que el personaje de Tom Cruise había capturado, sacarlo de la policía y llevarlo para que lo den las cabezas nucleares. Y luego Henry Cavill los traiciona y resulta que quiere ayudar al otro güey porque el otro güey se quiere vengar de Tom Cruise. Y luego le dice que no, que él le dijo que le iba a entregar. Pero resulta que Henry Cavill no es bueno, sino que es el terrorista. Ah, que luego el chavo de güey. Sí, güey, o sea, y luego matan al secretario y casi matan a un negro, que eso hubiera sido racista porque le iban a matar en los primeros cinco minutos de la película. Y toda la película se justifica con eso, güey, los primeros cinco minutos. Ah, es que tú salvaste ese pendejo y perdiste las cabezas nucleares. Y al final, o sea, sale la esposa de Tom Cruise que no había salido en las otras películas, y luego ya te dicen dónde estaban, que se perdió, se casó, y ese vato se quedó solo. Y luego ese vato en helicóptero, y luego ese vato en motocicleta. Y luego en una nave espacial. Y luego ese vato corriendo. ¿Qué, y otro? No, estaba fuera de casa. Ah, ya más invitados de especial. Este, y, ¿os fue una buena película? No, es que me quedé, me quedé, me quedé que era un espía y ya, y me perdiste. No, es que eso está muy intrincado. No, es que, es que me confundió, con solo, si hubiera visto la película te gustaría más confundido. Deberías haber ido. No, 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 no. No, no me dijiste nada, bueno, yo no te dije nada tampoco. Más bien fue tu culpa, porque yo te pregunté, ¿qué quieres? ¿Quieres chalear? Sí, yo pensé, y pues dije, ah, pues chaleamos, pensando que no iba, no sé, iba a ir al cine. No, es que no iba a ir, así ya parecemos novios. No, no, no iba a ir, pero... A ver, ¿a qué horas con quién hay? ¿A quién no está puesto de rey? De rey, no sé suficiente. No, no iba a ir, pero tenía tiempo, güey, y quería matar tiempo para ver si encontraba algún proveedor de internet. Este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va. ¡Uh, más invitados! Estamos grabando un podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? No sé por qué le diste like al teléfono, no pueden verte. Por hoy. Por hoy. Por el momento. De esta batalla. Déjale, pongo pausa. Estos para, en unos momentos... Entrarle a la rey. La rey. Diez mil pesos la entrada, dice. Ponga el dinero en la mesa, mi chico. Si no, no entra, dice. Pues no sé, quitar los casos, ponlos ahí y los presentes en el bar. ¿Cómo se cansa? Al ver. Me gasté un chingo. ¿Sí tienen controles eficientes o qué? Simón. Traje dos de todos los casos. ¿Para de qué? ¿Vox? Ah, yo traje... Sí. Ah, yo dije, más duele prevenir que entonces llego y... Ah, falta uno. Ah, pues alcanzan los cuatro. Ay, ya aprendí. Ya me estoy saliendo. Ya me estoy saliendo. Están saliendo el pinche tema. Ok, ok. Ah, pues era misión imposible. Vivo en balas. Ya dije espías contra espías sobre espionaje. Espionaje. Todo eso. Pues sí, creo que es otra película de... Sí, otra película de misión imposible. Y yo veo los mismos personajes, los mismos... Los mismos de siempre, las mismas secuencias de acción. El mismo pendejo aventándose a tanto. Sí, eh... Ah, yo creo que en esta película creo que se partió la rodilla, ¿no? El tobillo se partió. Sí, se la partió. Sí. Y se ve la escena de Kai. Luego se levanta. Tiene que agarrar un cuchillo. Agarra el cuchillo, se levanta. Se va cogiendo. ¿Eso sabe en la película? Sí. No va a... Yo me espero a esa escena. Para que se viera más realista. Más real. Para que vean que sí se partió la mano. Se partió. Y por sí. Para que vean que no hay efectos especiales en estos películas. Como que... No necesito... No necesito... No necesito... No, yo quiero ser el Jackie Chan de mis tiempos. Ándale, señor. Ándale, exactamente. Ah, sí. Igual. Igual. Ah, como... Como Peter Peter Grisselo. Igual que Henry Cavill, creo que también hizo sus escenas, güey. Como que llegó el otro día y dijo... ¿Qué? ¿Tú no vas a hacer tus stunts? Bueno, pero... Que no involucre a nadie más. O sea, que... Que alguien más... Aparte ni se puede partir la madre. Y si es así, no. O sea, nadie le hizo sus stunts del... De donde no involucró la vida de alguien más. Ah, ok. Sí, porque... Tú sí que te mandaba. Blue, blue, blue. ¿Qué acabas de coger o qué? No, no. Blue, blue, madafaca. El Salvador gasta energía y la energía gasta agua. Mira, traje mil litros. Un ciclo infinito, güey. Sí, mano, güey. Vamos, el abuelo ya veo en cuánto tiempo me acabó el litro de agua. No manches. Es que... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te acabas de hacer un Arizona en un ratito, güey? Cuando fuimos a una fiesta. Fuiimos a una fiestecita. Compré un Arizona. Y antes de que llegara a la siguiente cuadra, no la voy a probar. Se lo acabó en fin. Recuerden que todo lo que digan se va a acabar grabado y yo no edito nada. Ah, ok. Ay, pero me dijeron un Arizona y una cuadra. Me dijeron el Arizona y no. Pero por si dicen otra cosa, no ya. Ah, ok. Cuiden sus palabras. Me cogí a la hermano de Ana. Sí, eso no se dice. Me gozaron. ¿Qué más? Ah, James Gunn. Ah, todavía sí. Sí. ¿Qué pasó el último? Ya salieron los guardianes. Eh, o sea, ya salió una carta, mandaron una carta. Sí. Y dijeron que es una mamada que... Lo habían despedido por unos comentarios así. Literal. No. No mamen, Angel. Lo van a la verga todos. De hecho, están firmando... Vean como 200.000 fans de él que están firmando para que Disney lo vuelva a contratar. Vamos a verlo. Pues sí. Es que sí se pasaron de lanza. Sí, ya se disculpó. Aunque haya dicho eso, ya se disculpó. Pues es... Desde un principio fue una mamá. Pues sí. Pues es un tuit nomás. No, no me da fácil. ¿Tienes cosas de banquita? No, o quitamos el micro. O tráete la fe ya que... Me voy a hacer el asiento de los plurífánicos. Te lo quiso. Ah, bueno. Están los otros tú, de hecho. Ah, de hecho ya somos pluriculturales, güey. ¿Alguien es chilando? Ah, sí. Ya estamos abarcando... ¿De qué zona dijiste que eres? ¿Yo? ¿Del DF o a...? Bueno, me quedé... ¿O a un ladito del... Un ladito que daba... ¿Diez minutos? Unas veinte y media hora. Ah, pues sí. Y así dices que eres de, no sé, en Puebla o algo así que... Tengo... Pues son de Puebla, pero no es chilango que... No es chilango, chilango. O sea, que diga. Tengo bastante familia en Puebla, eh. Vamos a pasarnos a otro... ¿Qué sabés de aquí van? ¿Por qué siempre me preguntan eso? ¿Cómo es el bolillo? Llegan los bolillos. El otro día me estábamos... Yo había sabido que le damos de carrilla con el bolillo, güey. ¿Por qué comen bolillo? A ver, con un tamal adentro, ¿por qué? ¿Está bueno? Bueno, tiene mi engajón, los dos, güey, son harinas. ¿Cómo un bowl break? Es que mira, mi única defensa que tengo es... Son dos. Los tamales de México y los tamales de Juárez son muy diferentes. Ajá. Los tamales de aquí son una micro madre. Sí. Ajá. Tamal de México es mucho más grande, tiene mucho más guisado. Técnicamente es más guisado que más allá. Me corta. Y muchas veces el tamal no... O sea, no destacarlo y meterlo al bolillo y ya estuvo. Muchas veces se fríe el tamal en aceite y luego se le echa una salsa aparte y luego se metálo al bolillo. ¿Puedo? No creas que nada más se saca. Es un arte. Es un arte. El arte del comer. Bueno. ¿Qué hubo? ¿En qué estábamos? En el que me llamó y... Ah, ok. Bueno, ¿qué decías del tamal? Otra vez está bien bueno. A ver. ¿Pero qué no es más fácil? Agarrar el pinche guisado. ¿Meterno en un pan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué me sé bien? A ver, explica por qué. Porque simplemente no sería tortura, sino una torta guisada cualquiera. O sea, es algo a lo que me refiero. O sea, ¿por qué hago la masa del tamal? Sí, ¿por qué? Es que necesitas probarlo para después juzgarlo. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo te voy a ver. No, ahorita vamos a empezar cosas chingonas nomás. Se va. Imaginemos que se chingó. No, no. No sabe igual de bueno que sin el tamal. Yo te estoy diciendo, ¿por qué tiene que tener la masa del tamal? ¿Por qué? Pues, simplemente por agarrar más sabor. Sí, o sea, sí. Es que sí, ya es costumbre. No, o sea, si me estás diciendo, ok, metemos el tamal en el bolillo, porque es más guisado que masa del tamal, ¿por qué no le quitas la masa del tamal y le metes guisado al bolillo? No, sí, no, no. ¿Por qué no? O sea. Creo que ya se quedó como que instalado. Ajá. En el subconsciente de los chilangos como para ser la vida. Si no supieras, si no supieras. No, de todo lo que, o sea, a un bolillo y en México se le pone de todo. O sea, hasta, de hecho me hicieron muchas preguntas y me dijeron, nada más falta que le echaras esto. Y yo me quedé con cara de, verga, sí es cierto, ya le he echado esto. Ya lo he echado todo. Yo lo que había visto también era que le ponían nieve. ¿Nieve? Pero no, pero la nieve. ¿Al bolillo? Sí, eso del bolillo con nieve, no es chilango, viene desde Italia. Pero no, eso no. En Italia comenzaron a hacerlo con gelato, que es como nieve, es helado. Ah, ok. Pero es de Italia, ha sido una idea de ellos para que no se derrita y absorba el sabor del pan. ¿Cómo se llama lo que hacemos aquí? ¿Yeri? No, porque le echas igual también, pan, dulce y chocolate. ¿Capirotada? Simón, eso es una capirotada que, pero... De nieve. De nieve, no, más o menos. Algo así. Yo lo veo como en el hogar de un cono de nieve, pero tú no te comes un tamale en un cono de nieve. Para empezar el cono, es porque, dulce, ¿cómo vas a comer? Dulce, bueno, ah, no, de hecho... Estás comiendo pan con tamale. Estás comiendo pan con tamale y no podemos... Mira, no me sorprende, no, no, mira. Pensando en los jingones. O sea, ya ha cambiado. El cono de nieve y el tamal de dulce, al fin, así. No me costaría que alguien ya lo va a hacer, eh. ¿Qué va a hacer? No me va a costar, eh. No, deja tú un cono de nieve y tamal de dulce, tamal para... Pero tamal para... Se me acaba de ocurrir también otra cosa porque simplemente cuando tú comes tamal, imagínate que tú comes el tamal así con las manos, ¿cómo vas a quedar todo sucio? Acá, ya se le metes un balillo mínimo, no te ensucias. Sí, o sea... Es una forma como yo digo que es más práctico de comer. No, pero eso existe el tenedor. Oye, mi hijo, en todas formas. Es como la... O sea, si tú vas en la calle y vas a andar con un plato, un tenedor y un tamal y comiendo. Sí. Y a ti me quiero ir en el metro haciendo eso, ¿no? Pero ¿por qué vas a... ¿Por qué vas a correr en el metro? Hay mucha gente que no tiene tiempo y nomás va corriendo a ver, a comer, a ver. Dicen que en la Ciudad de México me llaman en chinga todo el tiempo. Todo el tiempo. No, no. Porque si se te pasa el camión tienes que ir al metro en caliente, ¿no? Sí. Una vez vi un video de unos alemanes. Pobrecitos. Que creo que duraron un tiempo viviendo en la Ciudad de México. Estaban diciendo que, pues sí, que está chida la Ciudad de México, que se rollo, güey. Pero dicen que andan en el chinga, güey. Que una vez llegaron a una tiendita, güey. Ajá. Era una tiendita y vieron que un niño, güey, que quiso comprar unas galletas. Y le enseñaron, dije, no, pues qué, no sé, lo que, no sé cómo lo atendieron, güey. Pero el caso es que llegó el niño con sus galletas, güey. Dijo que son tal precio, güey. Y llegó con un billete de 200, güey. Ajá. Y dijo, sabes, sabes, no, creo que no le dijo nada, güey. Solamente agarró las galletas, las dejó a un lado y dijo, el que sigue. Porque no le gustaba, yo qué sé, darle cambio o... Porque te quita el tiempo. Ajá, porque le quita el tiempo. ¿No le dio el cambio? Sí, dijimos, no le dio el producto. Solamente no lo atendió, güey. No lo ignoró al niño. Porque iba a tardar mucho tiempo. Ajá, porque iba a tardar mucho tiempo en darle el cambio, güey. No, es que bueno, es que yo hago eso también. Yo les doy con cambio para que me den las cosas rápido. Yo doy con cambio. Ajá, yo también lo pico eso, güey. Mínimo un peso, dame. No, güey. O quédate el peso. Uno nunca sabe cuándo se puede topar un chilango. Yo hago eso en el camión, yo, venga. Y ya me bajo y ya no quita el tiempo ni él ni mío. Vamos al revés, güey. Pero si está en el cine, yo es que en ese cine nunca tienen cambio. ¿Dónde? ¿En el que vamos? Ah, sí, man. Nunca tienen cambio. Y dije, verga, pues puedo pagar con cambio, pero, ah, voy a quitarme ese pedo para mí es más fácil agarrar un billete a dárselo. Mejor el cambio que me den. Meto mi costalito del cambio a la mochila y ya se la doy. O sea, yo para evitarme, bronca. Sí, man. Voy, pido el valeto. Y me dice, yo son 33, le doy una de 50. Sí, muy. Y me dice, ¿no traes tres pesos para darte 20, no sé qué? Y yo, ¡madres! Sí, verga, no me amo. Nunca entenderé las altas finanzas. Aparte, yo lo estoy haciendo para evitarme a mí la molestia de tener que agarrar bolita por bolita, moneda por moneda. Sí, no. Y yo le dije, no, es que no traes tres pesos, no mames. Sí. Pues tuve que sacar otra vez de mi mochila a buscar la bolita. Abreme. Abre. Y le voy a llegar a una chava. ¿No traes? ¿No traes 10 pesos? ¿10 pesos? Y yo, ya, ok. ¿Es que eso te pasa por buen samaritan? Yo hubiera hecho, no, ni merga, no, ni cambia. No, pero es que me convenía porque traía puras monedas de 10, de 5. Ah, ok. Estábamos con James Gunn. Sí. Llegó el tema de los tamales. Él fue el que metió el tema. Sí, sí. Están enfermos. Están enfermos. No parientes. A ver, pues. Vamos a cancelar estos temas. Iguales eran... No, pues igual no eran prioritarios. Ahorita sí queda espacio vamos a... Quiero preguntar algo. Ya que este programa sigue en el simposio, es una mesa de expertos. Entre comillas. Entre comillas. Hay algo que hagamos aquí en el norte que tú cuando llegaste se te hizo curioso. Así como al mismo nivel que nosotros se nos hace curioso el tamal. Bueno, para empezar... Sáquate la chela. Ah, sí, es cierto. Cuando yo llegué aquí, pues algo raro que vi. Bueno, para empezar, en México no hay burritos. Así que para empezar... Ni la carne asada. La carne asada pone que sí, pero no es como la... En tiempo de calor. Pues es que sí, de hecho sí me sacó muchas cosas de onda porque en México te topo en muchos puestos de tacos, o sea... Cada esquina de segundo. O sea, simplemente la calle es diferente, las colonias son diferentes. Simplemente cuando llegué aquí, me empecé a acostumbrar. Sobre, fácil. Como no... Ah, sí. Me aventé que media vida en México y la otra media la llevo aquí. Simplemente no. Ajá. Pues sí, eres un híbrido. O sea, pero... Ah, sí, algo en específico que digas... Oh, la verga, como nosotros... No mames una X y... O algo así parecido. Algo más que raro que haya visto. Una X. A ver, espérame, espérame. Pausa. Déjenme cortar esto. Y ya somos dos de uno. ¿Qué? Dos... Dos partes de un mismo video. Ah, ok. Déjenme cortar esto. Alguien que es el...